¡Muy buenas tardes amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Vamos a hacer una predicción para el signo de Capricornio. Vamos a ver qué energías tienen las cartas para vosotros, los amigos de Capricornio. Muchas gracias por estar ahí. Espero que estéis todos muy bien. Vamos a ver qué quieren decir vuestras cartas para esta semana. Vamos a ver qué nos dicen la reina de copas. Nos habla también, puede ser un familiar, una madre, un padre que está preocupado por una situación que está viviendo, los amigos de Capricornio. El 7 de espada nos está hablando de que tenéis que tener mucho cuidado con una persona que os miente a las espaldas o os critica a las espaldas dentro del trabajo posiblemente. La carta del loco nos habla de que tenéis que ir muy seguros de los pasos que vais a dar porque estáis empezando un negocio o queréis empezar un negocio y tenéis que tener mucho en cuenta los papeles que vais a firmar, ¿vale? La siguiente, el 6 de abasto, nos habla de un esfuerzo, de una victoria que vas a llegar a un acuerdo con una persona que estaba muy, pues, muy, muy alejada de buscar una solución. Al final vas a llegar a un acuerdo con esta persona, también nos dicen. La reina, el rey de oros y el sol nos está hablando de gloria para ti. Nos habla de sensaciones buenas, cambios muy buenos que van a haber también en la economía y, sobre todo, vas a dar pasos gigantados, sobre todo, con un negocio que quieres o vas a poner enseguida. O sea, dentro de poco lo vas a ver. O sea, que es muy importante que lo tengas en cuenta. Vamos a ver lo que quieren decir las cartas de las diosas para ti. Te dice, la calma lo consigue, Capricornio. Dice, no hay necesidad de apresurarse o de esforzar los acontecimientos. Todo ocurre a su debido tiempo. O sea, que no hace falta correr, que todo llegará. Por eso también te dice que la calma es lo que llega. La calma lo consigue todo. Y la siguiente carta nos habla de pasión divina. La carta de la pasión divina dice, sé honesto contigo misma. ¿Cuál es el verdadero deseo de tu corazón? Sé sincero con lo que quieres y no des el gusto a nadie, también te diría. Amigos de Capricornio, esta es la lectura que tengo para vosotros en el día de hoy. Espero que estéis todos muy bien. Os mando un besito muy grande. Y nos vemos en próximas lecturas. Muchas gracias y hasta siempre.